Con el objetivo de embellecer el Hospital Regional del Magdalena Medio, personal administrativo de este centro médico, lanza campaña con el fin de recibir insumos para adecuar su fachada. Su gerente, Aldemar González, agradece a quienes ya han donado y a la gobernación de Santander. Todos sus mensajes de apoyo por las donaciones y la acogida que ha tenido nuestra propuesta de Pintatón, es una donación para mejorar nuestra imagen. A propósito, quiero dar las gracias por las inversiones que ha hecho nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, con los convenios que se están gestionando con Ecopetrol. Son muchas las empresas con el Ministerio de la Protección Social que nos han aportado equipos y apoyando sobre todo esta pandemia tan delicada y tan fuerte que hay en Colombia. Pero aún así, es bonito y es bueno que nosotros mejoremos nuestra imagen. Ustedes, los usuarios, son las personas que deben disfrutar de un mejor confort, de una tranquilidad, de sentirse cómodos en una institución como lo es nuestro hospital regional. Su personal administrativo extiende la invitación a empresarios, viveros y comunidad en general para que ayuden a mejorar la imagen del centro médico. Hoy queremos decirte... Señores empresarios... Instituciones... Y amigos en general... Tengamos sentido de pertenencia... Queremos embellecer nuestro hospital... Ayúdanos con insumos... ¿Estás interesado? Escríbenos a almacén arroba shospital rmm.gov.com o llámanos al 301-750-1011. Juntos haremos de nuestra casa... El lugar que merecemos para garantizarte una atención digna. Pinturas, brochas, rodillos y plantas son algunos de los elementos que pueden ser donados. Si desea hacerlo, puede comunicarse al número 301-750-1011 o puede escribir al correo almacén arroba shospitalrmm.gov.co.